Muy buenas tardes a todos, hoy es martes 30 de abril 2024, estamos en una nueva sesión del curso de programación con restricciones del programa de ingeniería de sistemas selectivo semestre 2024-1. Voy a compartirles mi pantalla. Entonces, en este curso, de acuerdo al programa del semestre, hoy estamos por aquí en 30 de abril, tema Solvers Incompletos, capítulo 6 de acta. Hoy debieron entregar el taller parte 2, y a partir de hoy, espero que empiegan a trabajar en el proyecto. Taller parte 2, nosotros miramos aquí, un segundo, quien me ha entregado taller Taller parte 2. Entonces, tengo entrega del Grupo 9, Minestizaba, del Grupo 4, Velasco, acá solo, del Grupo 6, Camargo, no me ha entregado Camargo, Camargo no está aquí. El Grupo 8, no he recibido entrega, Grupo 6, Juan Soto sí, Brian 5 también, Diego Chaverra el 7, Alejandro Capur el 3, Alberto Bulumán, David Alberto Bulumán 5 también, Peña Aranda también, Santa también, tuve falta en Rincón, solo faltó uno, Rincón y Camargo, ninguno de los dos está aquí hoy. No ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, pues si algunos de ustedes, Rincón y Camargo, están en el mismo grupo, bueno. También armaron los grupos para el proyecto, muchos de los amigos, quien conoce a Rincón y Camargo. De acuerdo a grupos para el proyecto, estos son los dos grupos, Rincón y Camargo quedaron con Minestizaba. Entonces, Alejandro y Aida, ¿ustedes conocen a Juan Esteban Camargo y a Miguel Rincón? ¿Saben por qué no habrán entregado? ¿Tienen cómo escribirle y preguntar? Yo los conozco, pero no recíe ninguna información de que me digan. ¿Tiene el chat de alguno de ellos, preguntarles qué pasó? Sí, yo les podría preguntar. Por fin, si sabes algo, me avisas. Bueno, listo, profe. Bueno, y entonces aquí hay tres grupos de cuatro y hay un muchacho solo que es Miguel Ángel Velázquez. La opción es o hacemos un grupo de cinco o hay por lo menos uno de un grupo de cuatro y otro de un grupo de cuatro que se unen con Miguel Ángel y hacen un grupo de tres para no dejarlo al solo. Entonces, pues ustedes dirán, si alguno dice que en mi grupo cabe, lo metemos ahí, o si algunos dos dicen yo me salgo para hacer con él, también vale. Pero necesito que me lo definan lo más pronto posible, pues para que él se va con quien va a trabajar. Miguel Ángel, no sé si usted lo conoce o no, pero presentes de vendas para que los puedan. Hola, muchachos. Yo le decía al tema de construir programing, yo hago modelos muy bonitos, más bellos. No dirás, pues, no creo que ningún grupo se quiera separar, profe, porque pues ellos venían en grupitos de A2, entonces lo que hicieron fue juntarse. Así que llegar y que darle un miembro a cualquiera, yo creo que imposible. Si a usted le parece bien un grupo de cinco, yo me llevo bien con cualquiera. ¿Pero usted no conoce a ninguno de ellos? No, señor, ninguno. Bueno, no sé, alguno que diga metas en nuestro grupo. Miguel Ángel Velasco, o sea, creo que trabaja, trabaja, no va a colgarse de nadie. Hola, profe. Sí. Yo creo que podría incluirlo en nuestro grupo. No sé si Alejandro tenga algún problema, pero creo que sí. De mi parte, no. Tocaría, pues, preguntar con los compañeros. Bueno, ya hay dos que dijeron que sí. De mi parte no hay problema. Listo, lo voy a meter allí. Entonces, lo hago de una vez, y entonces queda Alejandro en el grupo de Aida y ellos, pues, yo voy allá. Participantes, grupos. ¿Qué grupo era? No, este no. Este es cierto. Entonces, ¿quién era que me faltaba? Velasco, Velasco. Yo voy a mandar mi número en el chat para que, por favor, me contacten y así poder coordinar las actividades del proyecto. Listo. 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 Hecho eso. Entonces, ya me quedó, ya me quedó arreglado el asunto. Muchas gracias por que lo hagamos rápido. Me parece muy bien. Y escoger grupos para que lo hagamos. Entonces, me quedó uno de cinco. Estoy seguro ahí. Sí, eso. Me quedó uno de cinco. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? De acuerdo al programa, ustedes debieron ver, fundamentos teóricos, estaban los videos que tienen que ver con solvers incompletos. Entonces, en esos videos vieron, bueno, como vieron, de aquí se acabó ya esta seguidilla de videos 48, 47, 46. Se acabó de la vez pasada porque ya no empezamos a grabar más. Y lo que hay son videos recortados de otras clases. Pero, bueno, están los temas. Entonces, el primer video era sobre un sistema, bueno, estamos en el capítulo de solvers incompletos. Entonces, estaba mostrando cómo era un solvers de igualdades y desigualdades, cómo era un solvers de restricciones julianas, un solvers de restricciones lineales sobre intervalos enteros y un solvers de restricciones aritméticas sobre intervalos enteros. Y eso es lo que había en los videos para hoy. Entonces, voy a recordar rápidamente que había en los videos para hoy y luego hacemos los Socrates asociados a eso. Entonces, voy a dejar de grabar aquí. Gracias. 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 Gracias.